En este video les voy a mostrar cómo preparé estas ricas paletas de guayaba de una forma fácil y rápido. Vamos a ocupar entre 5 y 7 guayabas. Yo voy a necesitar 5 para licuar y voy a ocupar otras 2 para partir y poner pedacitos en los moldecitos. Esto es para preparar un litro de agua. Yo voy a poner un cuarto de taza de azúcar porque mi azúcar es de dieta. Si ustedes utilizan el azúcar normal pueden poner entre media taza y una taza dependiendo que tan dulce quieran sus paletas y depende que tanta cantidad de azúcar quieran consumir. Voy a estar utilizando colorante en gel en color rojo. Esto es opcional. Yo quiero mis paletitas así como rositas, le voy a poner colorante, pero pueden dejarlas del color natural si lo prefieren. Yo voy a utilizar estos moldecitos para paletas. También voy a utilizar vasitos con palitos porque los moldes no me van a ser suficientes para un litro de agua que voy a preparar y solo tengo un molde. Las guayabas ya están lavadas. Las guayabas tienen que estar bien maduras para que nos den bien rico el sabor. Voy a partirlas y colocarlas en la licuadora o procesador. Solo voy a licuar 5 guayabas. Dos de las guayabas las voy a partir en rebanadas para ponérselas en los moldecitos. Yo voy a dejar las rebanadas con todo y semillas, pero si a ustedes les molestan las semillas pueden partirlas, quitarles las semillas y solo poner pedacitos de guayaba en el moldecito. Esto es opcional si ustedes quieren poner la fruta entera en el molde. Voy a poner un poco de agua suficiente para licuar. Aquí yo ya tengo medido un litro de agua que es lo que voy a ocupar. Voy a poner una gotita nada más de colorante. El colorante no le va a cambiar el sabor, nada más le va a dar un poquito de color para que se vea como más antojable. La verdad que a mí se me antojan más las paletas de guayaba cuando están rositas que cuando están amarillas. Esta mezcla me quedó un poquito espesa, yo le voy a poner más agua para hacerlo un poquito más líquido porque lo voy a colar. Voy a poner el azúcar en el agua. Ahora sí la colamos. Esto es para que no nos quede muy espesa a la hora de colar. Vean qué bonito se ve el color. Vamos a probar qué tan dulce está. El sabor para mí está perfecto. Aquí tienen que dejarlo un poquito más dulcecito de lo normal porque al congelarse va a bajar un poquito el sabor. Sí, ahora voy a poner una rulita de guayaba en cada uno de los moldecitos. Yo cubrí el vasito con papel aluminio y en el centro le hago una crucecita para meterle el palito que nos quede bien derechito. Y así las voy a meter al congelador de 4 a 6 horas. Y las meto en bolsitas de plástico para regresarlas al refrigerador y dar espacio al molde para hacer más sabores. Y así de esta forma fácil y rápido ya tengo unas ricas paletas de guayaba para disfrutar a lo largo de estos días tan calurosos. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips.